Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí, mil gracias, un fuerte saludo y abrazo. Bueno chicas, pues ya vieron, les voy a hacer, bueno van a ver todavía, les voy a hacer un pequeño tag de despensa que hice en la tienda de Chedrawi con una cantidad de $1,168 pesos, ahorita se los muestro bien, ahí está chicas, fueron $1,168 pesos, ahí está, $1,168, esto fue, esto fue lo que compré, ahorita se los voy a mostrar tranquilamente con precios y todo, así que continúen viendo chicas el video para que yo les pueda mostrar, en esta ocasión no hice mucha, mucha despensa como las personitas que me siguen, saben que ahorita pues estoy haciendo lo de la convivencia de mi hija que es para el día asado, así que nada más compré poco chicas, porque tengo miles de gastos. Ok chicas, bueno vamos a empezar, ya saben, precio en pantallita, este, vamos a empezar con los chiles poblanos de una vez, les voy a decir, porque como ya es tarde, vengo corriendo, las niñas van a la escuela y los voy a poner asar en lo que estoy grabando. Compré tres chilitos poblanos, la verdad estaban a $60 pesos el kilo, no sé cuánto gasté, ahí lo voy a poner, nada más logré comprar tres, listo chicas, ya los puse asar, ok, compré una cebolla, fíjense una cosa, les voy a decir, listo chicas, es que los puse así para no moverles tanto, bueno les decía que la cebolla chicas, déjenme decirles, que estaban por los suelos, el kilo de cebolla estaban $60 pesos, así que nada más que logré comprar una cebolla, nada más chicas, este, compré también cilantro chicas, cilantro, una papaya, este me costó $36 pesos, ahí está la papaya, solamente logro comprar la mitad nada más, esto es casi $50 pesos, me costó la bolsa de manzana chicas, porque estaba $35, creo que el kilo más o menos, así que pues compré una bolsa y como $50 pesos más o menos me salió, a $24 pesos el kilo de plátano, así que nada más logré traer esos platanitos chicas, traje, miren, esta vez encontré otra vez la promoción de las galletas de las orejitas, la verdad que créanme que esas galletitas están muy muy ricas chicas, la verdad se las recomiendo, ahorita estaba en promoción creo que en $30 y tantos pesos, porque la cajera que me estaba cobrando me dice, o ya bajaron, porque ayer compró ella y dice que estaba en $46 y ahorita bajaron en $30 y tanto, siempre pasa así que, ya me di cuenta que algunas cosas bajan después de la quincena, compré, fíjense que por esta ocasión, o no sé si por esto o por siempre, compré este en Carnation, Carnation, este, leche evaporada clavel, y compré marca Chedrawe chicas, esa es marca Chedrawe, es primera vez que la voy a consumir, no sé cómo esté su sabor, porque la que yo consumo de la Carnation estaban ahorita en $22 pesos, y esa me salieron como en $17 pesos, así que vamos a ver qué tal su sabor, esa lo ocupan mayormente para budín, para arroz con leche, o ahorita que voy a hacer espagueti, y voy a usar uno, vamos a ver qué tal, compré de estas lechitas de San Marcos, de sabor fresa para mis niñas, compré, compré 5, pero no sé por ahí andan las otras chispales, así, aquí están, compré 5, aquí están las 5, acá está la otra, y acá está la otra, una media crema de ganata, esa sale muy buena, igual se las recomiendo, yogur, nada más compré 3 de esta, estaba en creo que en $8 pesos, $8.50, así que nada más compré 3, y este, compré un Joplay de esta, de esta marca, sal, está la marca Chedrawe, la otra vez compré marca Chedrawe, y sabe, sale buena esa sal, esa sale igual, este, la mermelada, ahora se subió a $37.50, más o menos me parece, porque siempre está en $33, ya se iba a $37, pero igual la siento que está bien, la verdad, y esta marca de la costeña, la verdad, que igual se les recomiendo, es muy buena esa mermelada, porque las otras marcas que he probado, no me ha gustado, chicas, compré uno de estos chiquitos, chicas, compré una, este, una mayonesa, de, esa creo que me costó $62, compré una grande, ahí está, compré una lecherita, de esta marca, la verdad que sale muy buena esa lechera, chicas, se las recomiendo también, fíjense que la capa de huevo, chicas, estaba por los suelos, ahora sí, ya no hubo dos por unas, como la quincena pasada, ahora esta vez me costó creo que $81 pesos, cuando siempre estaba en $70, esta es la marca más económica que hay en Chedraui, pero por esta ocasión me ha dejado en $81, un mal precio, que feo, este, avena, compré avenita, ahí está la avena, este es de un kilo, y sabe buena esta avena, chicas, esta no me fijé esta vez, del precio del arroz, chicas, yo nada más la agarré por agarrar, espero que no sea tan caro, compré dos bolsitas de este, ahí está, de esta marca, porque la marca que yo consumía, la Chetino, ya le subieron, y esta ocasión tampoco pude traer frijoles, porque estaba súper caro los frijoles, chicas, compré un aceite de marca Chedraui, a $35 me parece, una gelatina, unas toallitas íntimas, bueno, húmedas, no, pero así íntimas, ya se cayó, un este, no habían franceses que siempre compro, compré nada más de esto, este, ¿qué más de este lado? servilleta, $16 pesos, la verdad, esas están buenas esas servilletas, chicas, están bien esas servilletas, están dobles, la verdad, y compré una de esta, que esa igual estaba ahorita en oferta, estaba en $19 pesos, creo, tiene 180 hojas, y créanme que este tipo de papel es fuerte, chicas, no se rompe tan fácil, y me dura, no saben cómo me dura bastante este papel, y está grueso, y es como tipo de jumbo, un papel de baño, suave, vámonos por acá del otro lado, compré un hot case, no encontré marca Chedraui, chicos, estaban, todavía las personas que estaban ahí trabajando, estaban acomodando las cosas, así que nada más había este, y unas que estaban súper mega caros, pero nada más pude traer este, es el único más barato, entre comillas se puede decir, porque realmente está caro igual, compré dos pastitas, eso es como tipo macarroncito, están buenas para los calditos, una lenteja, yogur, traje yogur natural, creo que estaba en $30 y tanto, creo, no sé si agarré un yogur caro, pero no creo, porque siempre esa marca del natural es económico, los otros sabores, la verdad, estaban caritos, chicas, ese creo que es cuestión de despensa, chicas, nada más logré comprar esto, ah, el Nesquid, el chocolate, el cereal Nesquid, igual, otra vez estaba en oferta, $55 pesos, chicas, la verdad que sale muy bueno, a mis hijas les gusta mucho, y está rico, está rico, eh, sí, compré un shampoo, vamos a ver qué tal, chicas, huele muy bonito, lo olí, es de Savile, reparación regeneradora, vamos a ver qué tal, no me costó tan caro, huele muy bonito, vamos a ver, supuestamente, este, pues, repara el daño del cabello, no nosotros que tenemos el reseco del cabello, puede ser que a lo mejor nos funcione, un desodorante, ahí está, y compré un jabón para lavar trastes, ahorita sí que nada más compré, chicas, este suavitel de esta marca, la verdad, chicas, ya me enamoré de este suavitel, huele muy, muy bonito, pero ahorita nada más logré comprar uno chico de 600 mililitros, creo que estaba en oferta, no sé si $20 pesos, creo, pero sabe, este, huele muy bonito, chicas, y por último compré, vamos a ver, ya había consumido este detergente, no me acuerdo si era marca Urrera o Chedraui, que me gustó mucho porque la verdad limpia bastante bien, pero este multiuso puede ser ropa, trastes, etc., ¿no? Ah, está, dice hasta piso, pero bueno, chicas, yo mayormente lo ocupo para ropa, no para trastes, pero vamos a ver qué tal, no me acuerdo si ya lo había consumido, pero me parece que sí, chicas, estaba ahorita en promoción, estaba en $20 pesos y es de 900 gramos, casi al kilo le llega, y sí, chicas, este me voy a dar, creo que para tres lavadas, vamos a ver, chicas, pues sí, chicas, esto fue todo que compré solamente por esta ocasión, ya me desgargante, este, pues sí, chicas, algo, algo que les mostré en esta quincena, como les repito, no pude hacer la despensa que yo siempre hago, nada más compré de $1,100 y tanto pesos, ahí se los voy a poner, porque tengo muchos gastos para el convivio de mi hija que ya es el sábado, entre dos días, así que ando ahorita, ando bien, 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 como se dice apretada, pero sí, chicas, espero que les haya gustado este pequeño tag de despensa con estos precios, la verdad, pues esta ocasión, sí, vi un poco caro los precios, más en las verduras, vegetales, estaban elevadísimos, no pude traer muchos en esta quincena, vamos a ver qué va a pasar en la otra quincena, si voy a poder comprar lo que traía antes, a los precios que van, ya está peor, peor, que nunca están subiendo, de hecho, se estaban comentando ya la gente en las tiendas, cuando estaban en la parte de la sachichonería, estaban comprando, y escuché que le decía a la otra señora, no, ya no podemos comprar ya casi nada, con los precios tan altos, y yo me quedé, Dios mío, qué situación estamos viviendo, que sin embargo, todavía estamos un poquito en la gloria, porque en otros países que he visto, están sufriendo, que hasta lo apuntan en libretita, lo que pueden consumir, lo máximo que pueden consumir, yo me espantaría si también aquí en México pasa esto, porque la situación de cada día está crítica, crítica, pero bueno, chicas, esto fue todo, espero que les haya gustado este pequeño tag de despensa, que lo hayan disfrutado, así que nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite, si es así, regálame un like, comenta, y suscríbete si no lo has hecho, y formes parte de esta pequeña familia, nos vemos en un próximo video, que Dios me los bendiga hoy y siempre, chao, bye.